Ahora en este momento le invito para que prepare su corazón, para que le diga al Señor, Señor háblame, Señor quiero que seas tú el que use a la hermana Dayanara para que pueda hablar a mi corazón y yo pueda recibir lo que estoy anhelando en este momento, mi espíritu pueda recibir lo que tanto anhela en este momento. Así que vamos a abrir nuestra escritura, si usted puede hacerlo ahí en casita, pues hágalo, si no, pues de cualquier forma vamos a escuchar para que así podamos iniciar esta programación con la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 31 al 40. Dice así la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Acabamos de leer Mateo capítulo 25 versículos 31 al 40 y el tema de este día se titula Palabras de Bienvenida. En el capítulo 25 del libro de Mateo y el capítulo 24 de igual forma, el Señor está hablando en una forma profética. Era el tiempo en el que el Señor estaba a punto de ser entregado y llevado a la cruz. Y si vemos el recorrido del Señor, pues vemos que el Señor prácticamente iba preparando el camino para aquellos que un día íbamos a estar escuchando esta palabra. En ese momento estaba preparando a sus discípulos, adiestrándolos. En estas parábolas, Él les estaba hablando en una forma apocalíptica, se podría decir. Y cuando nosotros escuchamos la palabra apocalíptica, quizás nos da cierto temorcito. Yo recuerdo a una hermana que me decía, Ay hermana, yo la verdad que el libro de Apocalipsis ni siquiera me gusta leerlo. Me da miedo, siento temor. Y aquí el Señor está hablando prácticamente de lo que va a pasar en un futuro. Anteriormente habla de la parábola de las diez vírgenes. Habla del siervo fiel y aquel siervo que no fue tan fiel y que malgastó lo que Él le había encomendado. Habla de la parábola de los talentos. O sea, prácticamente el Señor está hablando, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25, está hablando de lo porvenir. Está tratando de que los discípulos queden bien fundamentados y que sepan lo que va a pasar. Aquí el Señor, sabiendo que ya iba a ir a la cruz, le dice a los discípulos, va a llegar el momento en donde el rey va a venir, se va a sentar en su trono y va a dividir las ovejitas de los cabritos. ¿Cuáles son las ovejitas? Nosotros, al escuchar las ovejitas, como que sentimos cierta ternura. Y cuando hablamos de los cabritos, prácticamente nosotros hasta los hijos les decimos, pareces cabro, no te estás quieto, estás brincando de un lado para otro. Los cabritos como que son más inquietos. Las ovejitas como que son más tranquilitas. Y dice la palabra del Señor que Jesús, porque Jesús es el que está hablando en este momento, les dice, va a llegar el momento en el que el rey va a separar las ovejitas, aquellas que son tranquilitas, de aquellos que son tan inquietos que no se quedan en paz. Y a las ovejitas las va a poner a la derecha, y a los cabritos las va a poner a la izquierda. Y luego se va a dirigir a los de la derecha. Y ahí es donde yo me quiero centrar. Ahí es donde quiero que nosotros captemos la idea de lo que el Señor nos quiere decir en este día. ¿Cuál era el tema? Palabras de bienvenida. Porque aquí en el versículo 34, es cuando el Señor se dirige, y no cualquier señor, era el rey de reyes. Aquí dice que se dirige a las ovejitas que tenía al lado derecho. Y les dice, escuchemos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. ¿A quién vemos aquí dando la bienvenida? A un rey. Yo quiero que nosotros nos imaginemos el llegar a un palacio. A un palacio donde existe un rey. En donde gobierna un rey. Y al momento de entrar, de pronto usted escucha al rey. No a un súbdito. No a un empleado. No al asistente del rey. Escucha al mismísimo rey. Diciendo las palabras de bienvenida. Y dice, Venid, benditos de mi Padre. O sea, no solamente se dirige con palabras como cualquier rey que dice, pasen adelante, siéntense, siéntanse cómodos. No. Dice, entren, benditos de mi Padre. Venid a mí, benditos de mi Padre. ¿Qué palabras? Yo creo que si nosotros de pronto llegamos a un palacio y el rey nos dice eso, nos vamos a sentir importantes. Vamos a sentirnos en casa. Vamos a sentirnos como que esperaban ansiosos nuestra llegada. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? ¿A quién no le gusta que estén esperándole a uno? ¿A quién no le agrada que llegues a una casa y que te digan, ven para acá, este, cuánto anhelaba que vinieras, mira este, todo lo que he hecho para ti, estaba preparando, me preparé tanto para este día, estaba anhelando, estaba ansioso porque llegaras, estaba impaciente que llegara este día porque quería verte, porque quería darte un abrazo, porque quería que vieras todo lo que yo he preparado para ti. A todos nos gusta. Cuando nosotros, yo recuerdo cuando entramos al primer año de universidad, el director de la universidad nos dio una bienvenida tan hermosa que yo en lo personal guardo en mi corazón ese momento cuando el director de la universidad dio esas palabras de bienvenida a los nuevos integrantes, a los nuevos estudiantes. Y si para mí, ese día cuando el director de la universidad estaba dando la bienvenida, se han quedado tan guardadas en mi mente, en mi corazón, que sea el mismísimo Rey de Reyes el que esté preparando ese discurso, bueno, ya lo tiene preparado porque aquí dice que ya, le va a decir, venid benditos de mi Padre. Y no solamente eso, dice, aquí está, la herencia que tanto estaban esperando. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino. No solamente, no dice, venganse, sino que aquí, ya, van a ser como, como reyes. Van a estar, este, ustedes disfrutando de lo que quieran, van a disfrutar de, o sea, dice que nosotros vamos a poder estar gozándonos de ese reinado del Señor. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y dice algo más. ¿Con qué culmina ese versículo? Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Desde que creé el mundo, no solamente creé el paraíso, en donde puse a Adán y Eva, también hice un lugar súper, súper, súper especial. Un lugar que ni siquiera ojo humano ha visto jamás. Un lugar que en tu mente ni siquiera te podrías imaginar. Ya preparé ese lugar. Ese lugar está preparado para ti desde antes de la, desde que fundé el mundo, desde la fundación del mundo. O sea que cuando el Señor comenzó a hacer los arbolitos, a crear los animales, a hacer al hombre inclusive, al mismo tiempo el Señor estaba creando un lugar mucho más especial que ese paraíso en donde había puesto a Adán y a Eva. Si nosotros pensamos en el paraíso, pensamos en un lugar celestial, en un lugar súper especial. En un lugar en donde, en donde Adán era el que dominaba todo. El que podía hacer lo que quería. Excepto una cosa, que fue lo que lo llevó a que fuera expulsado de ese lugar especial. Y aquí vemos al Señor hablando y diciéndole a sus discípulos, va a pasar esto. Va a llegar un momento en donde el Hijo del Hombre va a venir, se va a sentar en su trono, va a dividir las ovejitas de los cabritos y les va a dar esa calurosa bienvenida. una bienvenida muy especial. Una bienvenida que nosotros queremos recibir. Esas palabras en donde nos haga sentir que somos bien recibidos. sin embargo, para que nosotros podamos escuchar esas palabras de parte del Señor, tenemos que haber caminado y permanecido en este camino. No es algo que vamos a escuchar solamente porque dijimos, pues, no, pues, ya acepté al Señor. Ya sé que si yo me muero en este momento, voy a escuchar esas hermosas palabras de bienvenida. yo quiero escucharlas, yo quiero recibirlas, yo quiero que el Señor me diga venid bendita de mi Padre. Pero para que Dayanara pueda escuchar esas palabras, tiene que haber caminado como el Señor quiere que caminemos. para que Dayanara pueda escuchar esas palabras, tiene que haber amado a su prójimo como a ella misma. Para que Dayanara pueda escuchar esas palabras, tiene que ver a Jesús en cada persona. Aquí tenemos esta hermosa enseñanza, esta hermosa parábola que el Señor les está dando a sus discípulos. Y yo creo que cuando los discípulos escucharon y estaban poniendo mucha atención a lo que el Señor les decía, yo creo que ellos estaban con la convicción de que ellos iban a escuchar esas palabras. Y qué hermoso que nosotros podamos tener esa seguridad, qué hermoso que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy. y que cuando nos presentemos delante del Señor, cuando el Señor venga en su reino, cuando nos haya dividido, o sea, yo creo que del momento en el que Él comienza a dividir a las personas entre los cabritos y las ovejitas, como que uno, bueno, a este lo puso aquí, a este lo puso allá, a mí, a dónde me irá a poner. Y cuando ya ve que le están poniendo a la derecha, ya como que uno dice, bueno, ya voy a recibir esas palabras. Y luego de que el Señor dice esas palabras, le dice las razones por las cuales les está dando la bienvenida. ¿Y qué es lo que dice? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y también me atendiste. Y vemos la respuesta de esas ovejitas, vemos la respuesta de aquel grupo que el Señor había dividido, y vemos una respuesta llena de humildad. Esas ovejitas decían, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Yo no recuerdo haberte visto, Señor. ¿En qué momento yo tuve la oportunidad de encontrarme contigo y no te vi? ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Tenemos que ver a Jesús en cualquier persona con la que nosotros nos encontremos, en cualquiera. Aquí el Señor hace una mención especial a aquellos sus pequeñitos, a aquellos sus hermanos. pero la palabra del Señor constantemente nos dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el vecino, es inclusive aquella persona que posiblemente no te trató bien y que inclusive te peleaste con ella. Esos son nuestros prójimos. Dice la misma palabra del Señor, ¿qué caso tiene que tú ames a quien que te ama? O sea, hay más mérito cuando nosotros amamos y hacemos el bien a aquellos que no nos aman. Entonces, de pronto uno puede decir, no, pues, si hay más mérito porque definitivamente yo puedo amar a mis hijos y los puedo amar mucho y hacerles el bien a mis hijos y atender a mis hijos y darles de comer a mis hijos y darles de ver a mis hijos y vestir a mis hijos. O de pronto puedo hacer lo mismo con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Pero con el desconocido, con el forastero, con aquel que nunca hemos visto, con aquel que tiene una cara de enojado, aquel que en vez de hacerme un bien me hace un daño. El Señor espera que todos nosotros lleguemos a pertenecer a ese grupo de las ovejitas. Él quiere darle la bienvenida al mayor grupo de personas posible. Esa hermosa bienvenida, esas palabras de bienvenida quiere que las escuchemos pues todos. El Señor no murió solamente por una persona, murió por el mundo completo y su mayor deseo es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos heredemos la vida eterna. ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder influir en aquellas cabritas? En aquellos que todavía están al lado izquierdo. ¿De qué forma los hacemos pasar para el otro lado? ¿De qué forma nosotros cambiamos esa forma de vivir de esas cabritas para que lleguen a pertenecer al lado de las ovejitas? Cuando nosotros hemos sufrido, cuando nosotros hemos sido traicionados por alguien, cuando una persona ha sido maltratada en su niñez, a veces tiene desconfianza de la gente, a veces tiene desconfianza de las personas que se parecen a las personas por las cuales ellos sienten ese temor y reaccionan de una forma impulsiva, reaccionan de una forma no muy apropiada, reaccionan quizás con desprecio cuando posiblemente los demás nunca le hicieron daño. Pero van reaccionando de una forma no muy agradable por la historia que tienen, por ese pasado que todavía lastima y por ese pasado que ellos quisieran bloquear y quizás detenerse antes de confiar nuevamente y posiblemente nosotros nos sopamos con esas personas que han sido lastimadas y no nos tratan muy bien ¿por qué? porque es su historia son esos eventos negativos que tienen en su mente que los hacen reaccionar de una forma que no es muy agradable para los demás pero cuando nosotros comenzamos a hablar con amor cuando nosotros comenzamos a tratar con amabilidad cuando nosotros comenzamos a tratar de sanar esas heridas y en vez de rechazarlos en vez de alejarnos en vez de irnos hablando del mal comportamiento de esa persona empezamos a tratar de buscar sanar el corazón esa persona luego se vuelve tan agradecida y a veces son las personas que más aprecian lo que uno hace y vimos a alguien herido y lo sanamos y vimos a alguien lastimado y nos detuvimos a ayudar a aquella persona que había sido herida aquella forma aquella persona que estaba enferma por el dolor que le había ocasionado su pasado aquella persona que estaba presa de ese pecado de esas cadenas que lo estaban haciendo que estuviera del lado de las cabritas y tuvimos compasión de ellos y el agradecimiento que sintieron los hizo tranquilizarse y a no ser esas cabritas que andaban de un lado para otro y que respondían de una forma violenta sino que comenzaron a agarrar el camino hacia el lado derecho pero en muchas ocasiones nosotros no nos detenemos a buscar ayudar a aquellas personas que vemos que que no nos agradan que nos caen mal y si nos caen mal será que nosotros estamos del lado de las cabritas o del lado de las ovejas será que estamos del lado derecho será que estamos del lado izquierdo cuando nosotros rechazamos a las personas cuando nosotros no ayudamos cuando nosotros pasamos como indiferentes como que pasamos de largo ante la necesidad de los demás no esperemos a que recibamos esas palabras de bienvenida de parte del señor el día de ayer miraba una película con mi niño me dijo mami me acompañas a ver una película y estaba viendo una película con mi niño y yo trabajando por ahí haciendo una que otra cosa y me dije mami no estás disfrutando verdad y ya le dije perdón papá perdón 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 y ya este dejé de hacer lo que tenía que hacer y me puse a ver la película con él la cosa es que en la película había una un animalito que comenzó a atacar a a un niño y empezó a irse en contra de él con una con con un enojo y fue y quiso atacar al niño el niño corrió se subió a un árbol porque porque el animal iba con mucha fuerza con mucha furia con mucho coraje a tratar de atacarlo cuando el niño volvió a ver vio que el animalito tenía una flecha incrustada en la parte de atrás y el niño aún con temor tomando precaución se acercó al animalito que estaba queriendo atacarlo y de pronto una voz le dijo no para que te acercas no te va a matar no no te no te no te acerques pero él tomó valor se acercó y le hizo sentir que no le iba a hacer daño lo que iba a hacer era quitarle esa flecha que tenía se acercó se la quitó y ya le dijo ya está agarró la flecha la quebró y le dijo ya no se te va a hacer daño con esta flecha no creas que en mis manos te va a hacer daño y siguió su camino el niño y ahí iba atrás de él ese animalito se hizo tan fiel a él y luego terminó ayudándole en su recorrido ¿por qué cuento esta historia? porque vamos a encontrar animalitos furiosos en el camino furiosos porque el humano les ha hecho daño vamos a encontrar personas muy muy enojadas con el mundo porque el mismo mundo les ha hecho daño pero si nos detenemos a ayudar y no escuchamos las voces que nos pueden decir ¿para qué le ayudas? no va a cambiar te va a seguir haciendo daño te va a lastimar en cuanto pueda te va a maltratar en cuanto pueda se va a desquitar contigo lo que el otro le hizo y si escuchamos esas voces y no atendemos a la necesidad del otro vamos a dejar de estar del lado derecho para pasar al lado izquierdo y no vamos a escuchar esas hermosas palabras de bienvenida que el Señor tiene para aquellos que han hecho el bien a los demás dice el Señor venid bendito mi Padre esas son las palabras que yo quiero escuchar y aunque me cueste y aunque de pronto sienta como que me la voy a pasar sirviendo Señor voy a tener que pasarme toda la vida haciendo el bien porque la necesidad en toda la gente siempre va a haber cuando nosotros comenzamos a vivir una vida de servicio al principio posiblemente nos cuesta al principio posiblemente se nos hace difícil pero luego a medida nosotros lo vamos haciendo se nos va haciendo parte de la vida se nos hace parte de de nuestro diario vivir así como cuando cuando nosotros desde pequeñitos se nos dice este tienes que vestirte tienes que ponerte zapatos al principio como que a uno le cuesta estarse poniendo los zapatos y preferir andar descalzo yo recuerdo cuando yo estaba chica a mi me gustaba andar descalza a mi no me gustaba andar ni siquiera con sandalias pero siempre me decían ponte las sandalias porque te puedes herir ponte las sandalias porque te puedes lastimar y uno pues siente que que ni le afecta ni la tierra ni las piedritas ni nada el pie como que se acostumbra a caminar en cualquier tipo de terreno o sea el señor es este este fue sabio la verdad este el señor es sabio este y cuando hizo al hombre la verdad que hizo unos pies que se podían adaptar el cuerpo humano lo hizo adaptable a los diferentes climas entonces el pie pues prácticamente uno se adapta a lo que sea sin embargo cuando uno le empiezan a decir no es que tienes que que ponerte zapatos y uno comienza a ponerse zapatos y y ahora pues ya uno si se quita los zapatos y camina en la tierra y con las piedras ya le molestan ya no puede uno volver a caminar sin zapatos en en un lugar en donde en donde hay piedritas cuando antes de usarlos si podíamos hacerlo entonces así mismo en la vida de servicio quizás al momento nosotros están muy cómodos y pues vivimos tranquilamente así como estamos sin necesidad de de estropearnos y de malestar y de incomodarnos nosotros haciendo haciendo algo este para los demás pero cuando ya comenzamos a servir este que posiblemente al principio lo digamos no pues es que lo voy a hacer porque el señor quiere que nosotros le ayudemos a las demás personas porque me están diciendo que lo haga porque el pastor nos dijo que sería bueno ayudar a tal persona o de pronto este este sentimos que que está tanta la necesidad que nosotros este pues es una responsabilidad el poder ayudar pero cuando empezamos a hacerlo cuando de pronto vemos a alguien necesitado inmediatamente nosotros respondemos llega un momento en el que al no hacerlo este como que algo nos hace sentir mal ¿por qué? porque ya es parte de nosotros el servir el ayudar el ver que alguien está necesitando y nosotros prestamos inmediatamente la ayuda cuando de chico se nos dice tienes que lavarte los dientes al principio como que a uno no le no le agrada mucho el estarse lavando los dientes a cada rato pero a medida nosotros vamos creciendo ya lo tomamos como una costumbre y cuando ya estamos en edades más avanzadas como la edad que tiene la hermana Diana ahorita que los dientes ya comienzan a bueno no comienzan ya comenzaron desde el tiempo a decir bueno comienzan a pasar factura a los dientes y a decir no me cuidaste lo suficiente y ahora tienes estas caries por aquí te duelen por acá te tienes que sacar esta muela porque ya está muy dañada entonces uno dice si me hubiera lavado los dientes a cada día así como me lo habían dicho no estaría sufriendo ahora con tantas sidas al dentista y entonces nos damos cuenta de que si hubiéramos hecho lo que se nos pedía entonces no tendríamos que sufrir las consecuencias de no haberlos cuidado como hubiéramos tenido que hacerlo como teníamos que hacerlo de la misma forma en nuestra vida cristiana el Señor nos pide que nosotros amemos a cada una de las personas que nos rodean a todos a chicos a grandes a aquellos que tienen una educación superior como aquellos que nunca han estudiado a nuestros jefes como aquellos que que viven en la calle y que lo veamos a Él en cada una de las personas si nosotros vemos a Jesús en cada una de las personas si de pronto pensamos esta persona que me está pidiendo aquí en este momento esta persona que está necesitando en este momento es el mismo Jesús con gusto vamos a responder con gusto vamos a abrir las puertas de nuestro corazón con gusto vamos a ayudar y eso es lo que debemos de ir haciendo viendo a Jesús en cada persona para que cuando llegue el día en el que el Hijo del Hombre regrese y se siente en su trono pueda decirle a aquellas personas que hicieron el bien venid bendito de mi Padre que podamos escuchar esas palabras de bienvenida esas palabras que que nos hagan llorar llorar de alegría esas palabras que que nos hagan sentir que valió la pena el seguir adelante en este camino que aún cuando fuimos maltratados aún cuando fuimos calumniados aún cuando sufrimos tanto aún cuando cuando de pronto lo que nosotros hicimos no fue valorado aún así seguimos caminando seguimos caminando y heredamos el reino que fue preparado desde la fundación del mundo que tanto prepararía el Señor dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ningún mortal ni siquiera se ha imaginado Dayanara no te has imaginado lo que está preparado para ti tu mente no puede abarcar no puede imaginarse lo que está preparado para ti y si tu mente no puede imaginarse lo que yo ya tengo preparado para ti esfuérzate Dayanara esfuérzate sigue adelante no te decepciones no te decepciones de nadie sigue adelante confiando plenamente en que si sigues haciendo el bien en que si sigues viendo a cada uno de las personas que tienes alrededor como si fuera yo mismo el que estoy ahí va a llegar el día en el que vas a ver vas a apreciar lo que yo ya tengo preparado para ti dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman amamos amamos a Dios es fácil es fácil decir que nosotros amamos a Dios yo creo que todas las personas a excepción de los de los ateos de los que no creen que existe Dios decimos que amamos a Dios aún aquellos que hacen mucho daño aún aquellos que van y roban en nombre de Jesús y de pronto se persinan y hacen oraciones para que el robo que van a hacer les vaya bien aquellos que hacen malos negocios y de pronto empiezan a orar y decir Señor que me vaya muy bien este negocio cuando son negocios que no son aprobados por el Señor pero dicen amar a Dios dicen que lo aman pero sus actos están completamente contrarios a lo que el Señor pide ¿por qué? porque si amamos a Dios vamos a hacerle el bien a todas las personas y aquellos que hacen maldad no están haciendo bien posiblemente digan no pues nosotros le hacemos daño a aquellos que se dejan o de pronto nosotros le robamos a aquellos que posiblemente no les hace falta y a mí sí me hace falta hay hijos que dicen amar a sus a sus papás y y por ahí les roban sus ahorritos y también dicen amar a Dios amar a Dios hay muchas personas que dicen que están bien con el Señor y de vez en cuando hacen algo que no va de acuerdo a la voluntad del Señor yo quiero amar al Señor en todo tiempo no hoy sí y mañana no quiero ir por ese camino que me lleva a ser parte de las ovejitas que estén a la derecha yo quiero que nosotros nos analicemos pero sobre todo que pensemos que pensemos y y deseemos el escuchar esas palabras de bienvenida que de pronto nosotros lleguemos a ese día y que podamos recibir de parte del Señor una calurosa bienvenida de parte del Rey una calurosa bienvenida que nos diga venid bendito de mi Padre venid hija mía venid y gózate ahora lo que yo he preparado para ti que tanto deseamos esa bienvenida que tanto deseamos escuchar esas palabras si deseamos escuchar esas palabras que yo creo que todos deseamos escuchar esas palabras entonces es momento de analizar nuestra vida es momento de pensar de que forma Señor estoy llevando mi vida de que forma yo estoy haciendo tu voluntad de que forma yo estoy siendo paciente con los demás de que forma estoy ayudando a mi prójimo de que forma estoy atendiendo a las personas que me rodean Señor yo quiero que llegue el momento en donde tú me digas ven hija mía ven ahora gózate ven y ahora disfruta de lo que tanto has anhelado dice la palabra del Señor en este mundo tendremos aflicciones en este mundo tendremos dolor en este mundo tendremos pruebas 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 que es una prueba estamos siendo probados estamos viendo si pasamos o no pasamos estamos siendo evaluados a ver si si realmente hemos aprendido Señor pero es que esta prueba está muy difícil de superar es necesario que pasemos por diferentes pruebas para que nosotros podamos llegar a ese momento en donde digamos lo pasamos Señor y si nosotros nos depositamos en amados del Señor y si nosotros le decimos y nos sinceramos y le decimos Señor yo sé que no que quizás no te he visto a ti en las demás personas Señor yo sé que que a veces he cerrado la puerta que a veces he podido ayudar y no he ayudado que a veces he visto la necesidad y no he acudido en 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 prestarme para ayudar que he visto que que me han necesitado y yo no he respondido me he quedado con la puerta cerrada para no escuchar para no responder para que se den cuenta de que no estoy ahí y y Señor yo sé que que he podido hacerlo pero he estado tan cómoda en mi casa que que he preferido mi comodidad a sacar de esa situación difícil a las personas yo sé Señor que que mi mamá a veces ha necesitado ayuda y yo pues no le he ayudado que mi hermana en ocasiones me ha pedido un favor y yo he dicho que no que no puedo que la vecina a veces ha estado enferma y yo ni siquiera me he preocupado por ir a visitarla que de pronto se ausentó mi compañero de trabajo y ni cuenta nos dimos que había tenido un accidente porque no nos interesó el bienestar de de alguien de alguien más Señor perdóname y cuando nosotros reconocemos pero reconocemos realmente que que no hemos visto a Jesús a Jesús en los demás podemos recibir la ayuda y el perdón de parte de Dios y comenzar a verlo en los demás y decirle Señor quiero verte en las demás personas quiero verte Señor en aquel que me hace mala cara porque es fácil Señor responder a la necesidad de mi amiga porque es fácil responder a la necesidad de aquellos que forman parte de mi círculo social pero pero es muy difícil verte Señor en aquel que tiene heridas del pasado y por esas heridas del pasado no actúa como a mí me agrada y cuando nosotros le pedimos al Señor Señor quiero verte en aquel que ha sido lastimado en aquel que está enfermo en aquel que está preso quiero verte Señor en ellos en aquellos que han hecho tanta maldad que están necesitando de alguien que se conmueva de su situación será que vemos al Señor en los presos si están presos es porque hicieron algo malo si están presos es porque porque son malos porque hicieron cometieron algún delito pero si nosotros vemos a un Jesús allí podremos visitarlos podremos ayudarles podremos conmovernos de su situación y no poner una barrera para no ayudarles hablemos con el Señor amado Señor tú sabes que queremos escuchar esas hermosas palabras de bienvenida Señor tú sabes que que deseamos el pertenecer a ese lado donde están las ovejitas al lado derecho Señor no queremos que nos pongas al lado izquierdo no queremos que nos pongas en ese lado en donde están los rebeldes los inquietos los que hicieron el mal los que no buscaron hacer tu voluntad los que no te vieron Señor en los demás los que se avergonzaron de los que estaban en la cárcel de los que no querían toparse con los que estaban enfermos porque se podían contaminar porque se podían contagiar queremos Señor ser parte de aquellos que dijeron presente a la necesidad de los demás queremos ser parte de aquellos que te vieron a ti aún en aquel que estaba en la cárcel que difícil es Señor verte en los que han cometido delitos sin embargo Padre queremos ponernos al servicio de cualquier persona y ser usados por ti Señor para que el enfermo pueda recibir sanidad para que el que está desnudo pueda ser cubierto Señor para que el que haya cometido alguna maldad pueda reconocer que necesito un salvador permítenos verte Señor en cada persona para poder escuchar esas hermosas palabras de bienvenida que nos diga venid bendita de mi Padre entra al gozo de tu Señor recibe la herencia que ha sido preparada para ti desde la fundación del mundo Señor queremos escucharte a ti con esas palabras de ternura diciendo vente gózate disfruta aquí ya no va a haber sufrimiento aquí ya no va a haber dolor aquí está preparado para ti algo que nunca jamás imaginaste ver Señor haz que podamos seguir caminando Señor aún con heridas aún con maltratos aún con la prueba difícil Señor que estemos atravesando pero que sigamos caminando que sigamos avanzando Señor para escucharte decir esas palabras que no nos quedemos tiradas en el camino Señor que no nos desviemos que no nos debilitemos espiritualmente y quedemos en el trayecto Señor después de haber caminado contigo después de haber avanzado Señor en el nombre Jesús Padre ayúdanos a que sigamos avanzando ayúdanos a verte Señor en aquel que nos ha lastimado para que sigamos haciendo el bien para que sigamos siendo de testimonio para ti que sigamos siendo dignos representantes tuyos Señor y que nunca actuemos con resentimiento con dolor Señor con coraje sino que siempre nos llenemos de amor para poder hacer todo conforme a tu voluntad y de esa forma Señor poder escuchar esas hermosas palabras de bienvenida amén Señor amén Señor bueno que hermoso es el Señor el Señor hablando nuestra vida el Señor tratando de que nosotros podamos recibir esas palabras que estamos esperando así que yo quiero que que si usted siente en su corazón que es necesario comenzar a ver a los demás como el mismo Jesús yo quiero que usted sea sincera con el Señor Señor y que donde está usted puede hablar al Señor directamente yo creo que nosotros lo que deseamos es que de la misma forma en la que el Señor ha tocado el corazón de muchas personas también toca el nuestro y que podamos ver a Jesús en cada persona para que de esa forma podamos ir haciendo el bien a todos a todos